En el cielo se goza Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tormez, con Fernando Pedro Que era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Soy de la siringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Claro cree, y como no Si ya se encuentran Todos los Integrantes Y el conjunto Mar azul Original El señor Jesús Hernández El señor Jesús Hernández En paz descanse En paz descanse Música Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y hasta Abraham Bernal También Margarito También Margarito Amadeo Osputo Misa del Santiago Y hasta Abraham Bernal También Margarito Amadeo Osputo Misa del Santiago Y José Tornes Con Fernando Pedro Con Fernando Pedro Que era un buen cantante Con Jesús Hernández El toro mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo Se escucha su voz Soy en la siringa Cumbia Mar azul También alpínique Con mucho sabor Ya están en el cielo Ya están en el cielo Ahora ya están junto Junto con San Pedro Ya están en el cielo Ya están en el cielo Ya se está formando El grupo completo Música Y si no que lo diga Música Chamin de Tura Estamos recordando A todos los compañeros Disgunto Música ¡Qué tristezas! ¡Qué tristezas! ¡Ay, hombre! Música Esto es La sabrosura El acordeón Oaxaqueño Que suene Que suene Música ¡Sí, sí, 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 señor! Música 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 Música